¿Qué, pruebas con Griggy? Sí, venga, prepáralo para Griggy, no te hace falta esto, ahora te lo podemos soltar Venga, veslo montando tú y si haces algo más ya te vamos a ir Vale, vale Espera, eh, saca un brazo para aquí para atrás, saca el otro brazo para aquí para atrás y ahora ya te sacamos esto de la cabeza En cabezón, vamos En cabezón El dibuix del escalador, el escalador en la parte baixa de la forma No, no, no pasa nada, a mí me gusta El escalador en la parte alta Y ahora tengo que pasar el mosquito Toma Te lo doy abierto para que lo tengas abierto Bien, y se te ha cerrado Normalmente el mosquito no tenéis aquí Tanco Tanco Pero ahora verifica que la palanca esté al lado izquierdo ¿Lo tienes en buen sentido? No A ver No, no, estoy de la derecha, hay que meterlo al revés No, de la resistencia Pues no, meterlo al revés Es lo que sea Lo que acaba de decir El puño bloqueador El puño bloqueador es qué? El YUMAR YUMAR Con la cuerda adentro preferiblemente Preferiblemente O sea, tú como quieras Pero Si te quieres matar poco Con la cuerda adentro va mejor Ahora Tensa y cuélgate Pero le falta la pedaleta Le falta Sí, pero bueno No tengo que se cuelgue Hala, agáchate Carga pecho Ahí Vale Venga, ahora Pasamos esto por aquí Mete el pie en la pedaleta Sí, igual le cuesta menos hacerlo Cuando estaba A ver Esa flexibilidad Venga Sí, también Vale No, 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 no Espera, espera Ahora Pilla Con esta No, no, no Deja esa cuerda Vale Esto es la mano derecha, ¿no? Sí La mano derecha al puño La mano izquierda No llega Suelta esta Sí, suelta Fuente de pie si necesitas Fuente de pie si necesitas Vale Y ahora Tira de esta cuerda Pero para tirar Cógella de arriba Solo de esta Y del puño a la vez Y del pedal Vale Venga Un poco más Otra dificultad más Que aprendemos hoy Venga Esto es fabuloso A mí me parece Venga Pues Y esto es muy moderno Ahí, ahí Ya tengo estos aparates No, ya lleva Desde los años 80 Bueno, pero digo moderno ¿Cuál 90? ¿Cuál 90? El Grig-Grig El Grig-90 No, los Jumarer eran de antes Ya en los 80 Finales Ya en los 80 Ahora tienes que desplazar El puño hacia arriba Pero claro En los 70 Esto se hacía con Nudos Prusik O este otro Y a base De darle Darles El Murcian En el año 73 Utilizó eso Una cuerda de escalada Nudos Prusik Y 50 metros Se les daba la cabeza No, no, no Ahora nos tiene que dar la cabeza Para memorizar Todas las cosas Las técnicas antiguas Y las modernas Ahora tenemos que aprender A escribir a mano Pero escribir a ordenador También Que para mí es imposible ¿Escribir a ordenador? No, no hay que ¿Te cuesta? No, te vas a doble Vale, vale Pero me estás diciendo Que para ti es imposible A 10 manos A 10 dedos Vale A 10 dedos es imposible Yo lo aprendí No sé si tenía 14, 15 años Una cosa así Bueno, porque lo he llegado En mecanografía A mí no Yo no tuve mecanografía nunca Yo nunca tuve mecanografía Yo lo hice con un libro Que mi hermana se compró Para un examen No sé para qué examen Se compró un libro De mecanografía Yo me lo pillé Y me puse a hacer los ejercicios Con aquellas máquinas de librecia Eh, despacito, tío Que tenías que darle hostias Para que Y cuando se enganchaban las teclas Vale, vale, vale No, no, no Sigue subiendo Sigue subiendo Y bajarás con el grigri Vale Ah, buah Tranqui, tío ¿Qué pasa? Claro, hay que subir No, hay que subir No, hay que subir No, hay que subir Eh, eh, eh Perdón, perdón, perdón Perdón ¿Pero qué haces? Pero no lo sigo subiendo Vale Sí, pero a ver Para subirlo tienes que dar Vale Patadas ¿Cómo es decir? Es que me he marado Tío, es que tiene una cámara Es el tono ¿Eh? No, no, en serio A ver, pero ¿Esa patada qué? Pero no Es que he intentado apoyarme Vale Ahora vas a pasar Vas a pasar a bajar Vas a pasar a bajar El grigri te retiene, ¿vale? Suelta el yumar Para poder soltar el yumar Tienes que aligerar el yumar Vale ¿Cómo tienes que aligerar el yumar? Muy bien un poco El pie El pie Vale, ya está Lo bajamos Lo desbloqueamos Y te lo colgas Cuando te dé la gana ¿Vale? Bueno, de hecho Que no te moleste por aquí Vale Lo puedes sacar de aquí Utilizas el mosquetón Para colgárselo ahí En el portamateriales Vale Vale Y ahora Simplemente pasas Esto al otro lado Te puedes sacar la pedaleta El pie de la pedaleta O la pedaleta del pie Pasas la cuerda Entre tus piernas Y luego a tu derecha Y ya está Ya estás preparado Para rapelar Cuidado Lo único que esto va Siempre por este lado ¿Vale? Y esto La cadera Desbloqueas aquí ¿Alguien preparado abajo? Sí, preparado Vale, pues venga Desbloquea y rapelas Pie más separados Pie más separados Que te da más estabilidad Vale Ahí ya lo puedes bajar Los pies Perfecto Joder Ese es un rapel bonito Tío Y sin la tensión De los primeros rapelos Felicidades Perdón por la patada Ahí Solo quería apoyarme Sí Pero hostia Que tú no los apoyes Sí Uno así se venga Pero mira como está generando Sí, es de calor Está generando calor No, dale más metros Siempre que aterrizas Siempre que aterrizas Siempre que aterrizas Lo primero Tomar tierra Dar metros ¿Vale? Acostumbraros a eso Tomar tierra Es dar metros de cuerda Pam